La tonalidad de do mayor, el acorde triada, mi menor. Mi menor tiene tres tonalidades. Se puede hacer en tres tonalidades. Todo acorde puede hacerse en tres tonalidades. Pero lo que varía es la escala. La escala siempre es la misma, pero varía los sostenidos que se ponen en cada tonalidad. Si estamos en la tonalidad de do mayor, es el tercer grado. La escala que sale es frigia y no hay ninguna alteración. En la tonalidad de do mayor, tonalidad de re mayor. Hay dos sostenidos, fa y do. Es el segundo grado de re mayor. Entonces la escala ya ha cambiado. Ya no es una escala frigia. La escala es dórica. El acorde sirve siendo el mismo. Mi sol, mi sol, si. Y en la escala de sol mayor, es el sexto grado. E óleo. Y ha cambiado la escala también. Solamente hay un sostenido, fa sostenido. Un acorde y tres escalas. Escala frigia, tercer grado de do. Escala dórica del re mayor. Sol y escala e óleo. De sol mayor.